Yo que no me bebo, pero lo has sentido Yo que no me bebo, pero lo has sentido Yo que no me bebo, pero lo has sentido Se paseo, se pasea, se murió de arena Se pasea, se pasea, se murió de arena Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea, se pasea, se pasea, se pasea El murió de arena Se pasea, se pasea, el murió de arena Se pasea por aquí, se pasea por allá Se pasea por aquí, se pasea por allá Y siéntelo como una dama, y siéntelo como juega Y siéntelo como una, y siéntelo como juega Y siéntelo como una, y siéntelo como juega Y siéntelo como juega Y siéntelo como juega, como juega Como ya, como juega, como juega Como juega, como juega, como juega Juegos ríos, juega, como juega Juegos ríos, juega lo que siento En mi corazón Juegos ríos, juega lo que siento En mi corazón Juegos ríos, juega lo que siento Juegos ríos, juega lo que siento Queda, se pasea, se fea, se nueve Queda, seSwYLEfalzó, juega Queda, seSwYLEfalzó, juega Que se mueva, que se mueva Que se mueva, que se mueva El espíritu de Dios se mueva Este es el pueblo de Dios Que ganaba con poder Este es el pueblo de Dios Que ganaba con poder Y el poder de Dios Ya está Y el poder de Dios Ya está Así 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 Así, 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 así estaba Dios En el Espíritu en verdad, en el Espíritu en verdad En el Espíritu en verdad, en el Espíritu en verdad Y aunque al diablo no le busquen, es la voz antiguosa Aunque al diablo no le busquen, es la voz antiguosa En mi correa, en mi correa, en mi correa, en mi correa, en mi correa Aunque al diablo no le busquen, es la voz antiguosa Aunque al diablo no le busquen, es la voz antiguosa En mi correa, en mi correa, en mi correa, en mi correa, en mi correa Y no mande a Moisés que haya arriba en los cielos Que sea el fuego en el altar, al que va a tenerlo abierto Y hacia el fuego en el altar, dispaste partido. Sólo dale la libertad, sólo dale la libertad. Al Espíritu de Jehová, sólo daré la libertad, sólo daré la libertad, sólo daré la libertad, al Espíritu de Jehová. Aquí nos damos en vida, en el reto de cuarenta días, aquí nos damos en vida, en el reto de cuarenta días. Aquí se alaba el Padre, aquí se alaba el Señor, aquí se alaba el Santo Espíritu de Jehová. El rey Juan se vieron adorar, al templo de la hermosa y en el pueblo de la hermosa y en el pueblo de la hermosa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!